Nos podemos sentir profundamente orgullosos de Castilla y León, de lo que hemos conseguido de manera conjunta en estos 40 años. Yo me siento profundamente orgulloso de lo que soy, de lo que siento, de lo que he contribuido y sobre todo me siento profundamente orgulloso, como digo, del pueblo de Castilla y León y de lo que contribuimos y de lo que hacemos por nuestro país, por España, con una vocación profundamente europeísta. La fiesta es libertad y la libertad es poder celebrar cada uno como considere un acto de esta naturaleza, una fiesta de esta naturaleza, una fiesta de reconocimiento, como digo, al pueblo de Castilla y León.